178 agentes educadores de los hogares comunitarios del ICBF de Cúcuta participaron del taller de fortalecimiento de pauta de crianza humanizada liderado por la Secretaría de Desarrollo Social de Norte de Santander y apoyado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dentro de los comportamientos de los niños nosotros establecemos que haya un trato digno hacia el niño. Dentro de la crianza humanizada estamos en lo posible que no se implementen los apodos en los niños que muchas veces es lo primero que hacemos, que el gordo, que el flaco, que el alto. Entonces eso vulnera el derecho a su identificación. También nosotros estamos implementando las normas que se establecen en la casa en su orden. Así que si el lugar de sus juguetes, también el horario en sus alimentos, que la hora del desayuno, la hora del almuerzo, la hora de la cena sea su respectivo tiempo y con un espacio donde se le brinde la comunicación, donde haya una comunicación del niño con el padre no que sea el momento donde está chateando el padre de familia y el niño batuqueando su comida. Estas jornadas que hacen parte del eje de infancia y de adolescencia iniciaron en 2017 y se han desarrollado en 16 municipios, logrando disminuir el índice de maltrato infantil en el departamento.